Bueno, aquí estamos en Villalugano, en el barrio, donde comenzó esta obra de teatro Amigas Desgraciadas, allá por el 2017. Quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos, a Yamil Fontana y a Walter Rentera, al programa La Expiación, que sale por FM La Boca. Así que, bueno, muy contento de poder entrevistarlos. Y nosotros de estar con ustedes. Gracias a vos. Gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, estamos en Villalugano, que es una función especial, porque la obra de teatro se desarrolla a los sábados, a las 20 horas, en el Teatro Buenas Artes. Esto es Guatemala, 4484, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un texto de Hugo Marcos, dirigido por Yamil Fontana. Y aquí tenemos a Virginia. ¿Virginia? ¿Qué pasas, Virginia? Virginia, que tiene esos copitos acá, muy bonitos. Bueno, qué decir de la obra que arranca con este grupo de amigas que se juntan, que son amigas de toda la vida, que encuentran en esos momentos de té, su distensión de los problemas cotidianos. Lo que ocurre con la obra es que genera como una efectividad, como que la gente sabe que va a venir a pasar bien y una vez que termina, la obra se va satisfecha de haber pasado un lindo momento. ¿Por qué creen que tiene este componente de éxito la obra con todo el público que la ve? Sí, porque es una comedia con una vuelta más a todas las comedias. Vos fijate que estas mujeres, estas cinco mujeres que se reúnen para distenderse, a todas les atraviesa una realidad y una problemática social muy actual. Entonces, este tema es lo que atrae tanto, engancha tanto al público, a la gente, porque se siente identificada. Vos fijate que pasa de la risa al llanto, algunos dicen que se le cae un lagrimón. Y bueno, pueden verse muchas de ellas reflejadas. Son cinco mujeres que reflejan a todas las mujeres actuales, ¿no? Sí. Acá se ve bien claramente que muchas han sufrido violencia de género y cómo salir, cuánto de esta situación aguantan, han aguantado, cómo la pilotea una, cómo se queda la otra. Y es la realidad. Bueno, sumado también a que hay mucha química entre los que integran el elenco, tienen este humor en base a los dramas matrimoniales que la verdad que lo transforman. Bueno, digo, esta muchacha Virginia, que te toca interpretar, ¿qué es lo que más te divierte de ponerte la piel de Virginia? ¿Qué es lo que más te atrae de este personaje que un poco es la chuma de barrio, es la que lleva y trae, es esta chica que arma los ligos, los enriegos? Mira, Virginia es una mujer muy particular, tiene una presencia, tiene una personalidad que me costó mucho encontrarla. Incluso hasta el día de hoy, después de haberla hecho, me animaría a decir 50 funciones, le sigo encontrando la vuelta a Virginia. La cuido, la protejo, me hago propio de la personalidad de ella, trato de pensar como ella. Cuando me pongo el vestido, intento pensar como Virginia, sentir como Virginia. Por eso hay una parte donde yo me emociono mucho, que llego a llorar, logro llorar porque soy Virginia en ese momento. Y las cosas que me pasaron, es una mochila que tengo que no la puedo manejar, por eso me emociona, me hace llorar. Y gracias a la dirección de Yamil que me deja ser, que me deja crear, me deja volar, poner un chiste, sacarlo, modificarlo, acomodarlo, los gestos, la postura corporal. Yo termino de ser Virginia el sábado y me duele el cuerpo hasta el miércoles, porque desde que me siento, estoy pensando en cerrar las piernas, en poner las manos, en la postura de la espalda, el corpiño, los tacos, el vestido. Y son muchos detalles que sinceramente no los pienso, los siento. Y llegar a sentirlos es muy lindo, muy lindo. Ponerse en la piel, como hombre, ponerse en la piel de una mujer, a mí me enseñó mucho, me dio mucho esta obra. Me hizo entender un poco más a la mujer, ponerme en el lugar de mujer. Y son cinco historias distintas, cinco historias de amigas, que bueno, la tratan de llevar lo mejor que pueden, pero en algún punto, todas unidas, todas apuntan para el mismo lado, desde la contención, desde el amor, desde la amistad. Y con eso yo creo que se superan muchos problemas. Y cada vez que lo hacemos, y bueno, tengo la suerte de que la gente se acerque y nos dice cosas maravillosas. Que se queden después de la función esperándolos también, ¿no? O sea, con las cosas que nos han dicho, la verdad, es maravilloso. Porque hasta incluso, no solo viene una persona, sino que trae a sus amigas porque se sienten identificadas. En cada grupo hay una Virginia, hay una Esther, hay una Rosa, Carmen, en todo grupo hay una amiga desgraciada. Por eso, una de las cosas que nosotros decimos, todas tenemos una amiga desgraciada. Es muy linda, muy linda obra, un producto maravilloso. Y bueno, no da más y menos efecto que si no fuese por la mano de Javier. Y no porque está el lado mío. Trabajar, yo siempre digo que en principio uno tiene que empezar bien. ¿Cómo empezar bien? Eligiendo un grupo, un elenco con el que vos sabés que la vas a pasar bien. A esta altura, no de la vida. Porque hemos pasado por muchos grupos y demás. Pero elegimos, somos amigos, nos respetamos mucho, nos queremos. Hace muchos años con muchos de ellos que trabajo. Y después, yo tengo en claro que el actor tiene su propia creatividad. Porque soy directora, pero soy actriz. Sí. Entonces, respeto eso del actor. Por eso yo siempre digo, bueno, ¿qué tenés? Dame. Y juntos vamos enriqueciendo lo mejor de cada uno. Es así como se armó esto. Y como fluye. Hay muchas cosas que son creaciones de ellos. Muchas salidas, muchas cosas. Y vamos viendo. A ver, ¿responde a Virginia? Sí. Responde a Rosa, responde a cada una de... Sí, bueno, vamos para adelante. Es mucho trabajo grupal. Y después vos, fíjate, llevar a cabo los hombres haciendo de mujeres. Y fue de duro, fue un trabajo, ¿eh? Fue un trabajo. Fue árduo. Pero, bueno, acá están los frutos. Acá tenemos estos frutos que son maravillosos. Porque es verdad lo que dice Walter. Cada función que terminamos es una devolución súper gratificante. Y sí, las personas han venido más de cinco veces. Porque quieren, porque les gusta, porque se sienten identificadas, porque se emocionan, porque quieren que compartirlo con la madre, compartirlo con la amiga. Esto es una obra muy... Esto es una obra muy... Para muchas edades. Bueno, eso es muy gratificante. Sí, como vos bien decías, había algo en estas mujeres, ¿no? Que eran distintas y cada una formaba parte de un universo único, ¿no? Pero en el fondo también hay algo que las identificaba. Y a mí me hacía ver que cada una de estas mujeres estaba inmersa en una cajita como la que tenía Rosa al inicio de la obra. Por sus recuerdos, cada una con sus historias, cada una de ellas estaba inmersa en esta cajita, ¿no? ¿Qué cosas creen que identifica a estas mujeres, no? Que las une también, más allá de sus diferencias. Las une el dolor. Las une el amor. Cada una ha pasado y ha vivido una situación de desengaño, de maltrato, de resignación, de opresión, ¿sí? Miedo. Miedo. Bueno, todo lo que implica a veces un matrimonio por obligación. Por costumbre, claro. Por costumbre. Una formación, una herencia, ¿no? Pesada. Y sí, las une el amor y el dolor. ¿Vos qué vistas? Sí, a mí me transmitía que también más allá de estas diferencias que ellas tenían, digo, también las unía la amistad. Y creo que también la obra nos dejaba esto de disfrutar esos momentos, Es sanador Esos jueves Esos ratitos de luz Como decía yo al principio Es un lugar único para ellas De catarsis De refugio De escucharse De ser ellas mismas Yo digo, estas mujeres quieren ser ellas mismas Quieren ser ellas Cada jueves se encuentran en un lugar Donde Se alejan del mundo Y está todo bien Y pueden ser ellas Y pueden ser felices Y pueden decir y sacar toda esa mochila Aunque sea por un rato Y después al otro día Volverá de nuevo su silencio Sus secretos Sus temores Pero en esa reunión Ese jueves Son felices Y en la Casa de Rosas Están protegidos del mundo Y este jueves en especial Algo Como que algo va a cambiar Este jueves Ese jueves Algo cambia Por eso La reflexión Por eso esta obra Vos te vas Y te vas No vacío Como que un pasatista Que se yo No Vos si salís De ver esta obra Y después te vas a comer Con tu pareja O con quien haya sido Reflexionás Tenés para charlar Te dejó algo Es movilizante Bueno Este jueves en especial Ellas Van a cambiar su vida Toman decisiones Muy importantes Toman decisiones Muy importantes Y quizás Bueno Lo logren Y era interesante Que también Ellas Se juntaban A jugar las cartas ¿No? También como excusa Para juntarse Y también Me hacía pensar Que Ellas mismas Formaban parte De un juego ¿No? Entre ellas Porque En un momento Rosa dice Bueno Vamos a poner las cartas En la mesa Como diciendo Vamos a poner Los asuntos Sobre la mesa Vamos a escalar todo Y también Era uno de los personajes Que también Moderaba este juego Entonces Por eso Me hacía ver Como en paralelo Algo Sí 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 Por eso Yo A veces Cuando hablo De esta obra Digo Bueno Hoy van a jugar A las cartas Pero Ninguna de ellas Le tocó Ningún comodín ¿Qué? Claro Hoy Ninguna Tiene comodín Sí Sí Lo que vemos La verdad Que Menos más Que esto Se corta Si no Si no Me muero La verdad Que me emocionaron Escuchándolos No pensé Que Que lo veían Con tanta profundidad Lo que ocurre Y me gustaría Hacer hincapié En por qué Elegiste esta Tengo entendido Que en el texto original No está así Y fue una decisión tuya Propiamente El haber puesto Hombres En el lugar De mujeres En la obra ¿Por qué te pareció Que Era más significativo O tenía más peso Que él interprete En hombres Que le interprete Mujeres Como en el texto De Hugo Como te dijo Walter ¿No? Lo que Él Siente Encarnando Una mujer El hombre En esta situación Que plantea El tema Que se plantea Es muy interesante Que lo pueda vivir En piel Un hombre Las problemáticas Y los dolores Y los sufrimientos Que a veces Padece la mujer Siendo violentada Por un hombre Esto es muy interesante Y esta obra Sí Le di un poquito Algunas vueltas ¿Por qué? Porque a veces En la comedia Los temas pasan Un poco triviales Pero acá Había que prestar atención Había temas importantes Y se convirtió En una comedia dramática Claro Porque se deja Como entrever De a poquito De a pequeños signos De pequeñas frases Que por ejemplo Que tira Virginia Que tira Rosa Que tiran Diferentes personajes Esas relaciones Que van teniendo Con sus hombres Con sus matrimonios Que la verdad Que son terribles Claro Vos fijate Que juega un rol Muy importante El hombre En la vida De cada una de ellas Las condicionó A ser las mujeres Que son también Totalmente Pero bueno Lo interesante Es que esté hecho Con Con un humor Transformador En el cual Uno se ríe Y se queda Con eso Que vos decías Para después Conversar Cuando uno va a comer O cuando sale En el cambio A su casa Aparte Lo muy lindo Lo maravilloso Que tiene esta obra Son los climas Porque yo lo siento Siento ese clima En la piel Cuando estoy arriba Al escenario Donde la gente Se ríe Y está Distendida Y logra Largar Una carcajada Una carcajada Original Genuina Donde se sonríe Y donde llega Un momento De que Se arma un clima Que no respira Nadie No vuela una mosca Cuando se arma La discusión El llanto Y el gamón Que hay En ese momento No vuela una mosca No respira Nadie Y eso se siente Y uno lo recibe Y lo potencia Y de golpe Se rompe Ese silencio Con una carcajada Porque salimos De un clima Y entramos a otro Y empezamos de nuevo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Estamos en un punto medio Bajamos Para arriba Para arriba Y todo es así Dinámico Virginia Es como era de Fénix Virginia Resurge Le da para adelante Vos fijate Kentri sale Permanentemente Ella también Sufrió Igual que las demás Pero cada una Lo lleva De una forma distinta Esther Y tuvo que recurrir Al alcohol Y No pudo No pudo zafar Es una sometida Hacha en la cabeza Rosa Sin embargo Ha seguido adelante Por sus hijos ¿Sí? Y Y sintió Que no tenía Que vengarse Sintió que Si no se hubiese Sentido mal Carmencita Tiene que replantearse Un montón de cosas Porque no es feliz Con su matrimonio Pero tiene Toda su familia Todo un mandato Que no se puede Raquel Se ha animado Raquel Se ha animado Ah bueno Tengo esto Entonces yo Voy a responder Con la misma moneda ¿Sí? Cada una Este De donde puede Como puede Continúa Claro Continúa Es una generación Es una generación De mujeres Que fueron Muy marcadas Por esto Del mandato Paridarcal Entonces Este Se nota Que es una generación Que le cuesta Salir A piliar Como generaciones Nuevas Que las generaciones De mujeres Nuevas Son más frontales Luchan Por sus derechos Como que Esta generación De mujeres Está empezando A animarse Después de un buen Largo tiempo A poder empezar A pelear Por sus derechos Por sus sentimientos Y eso está bueno Está bueno A mí como hombre Me enseñó mucho Y me enseña Día a día Esta obra Y la idea Con el jaca Que es el baile final Es el poder Empoderarse ¿No? Porque hoy por hoy Las mujeres Este Denuncian ¿Sí? Van al frente Van al frente Son fuertes Y bueno Este Ellas van a hacer lo mismo A partir de hoy A partir de este jueves Sí Y también Es interesante Cómo lograron Contar Todas estas desgracias De que le van sucediendo A estas mujeres A partir del humor ¿No? Porque No vemos No le pasan Cosas graciosas A ellas Cómo lo cuentan Y Ellas no tienen Gracias en sus vidas Pero le van pasando Anécdotas Que le dicen De una forma tan graciosa Que Uno se ríe ¿No? Pero que en realidad Hay temas Que salen a la luz Que son terribles O se sacan los trapitos Al sol Pero Bueno Sin embargo Hay humor Alrededor de eso ¿No? Por eso te digo Que es una obra maravillosa Lo que se ha dado Cómo se ha funcionado Y cómo Lo que hemos logrado Entre todos Eso también tiene que ver Con la visión Que tiene La dirección Yo no me voy a cansar De decirlo Porque Hay temas que están abordados De una manera que Si alguien No te lo transmite No te lo hace ver Vos no lo podés representar Porque no lo podés sentir Cuando te hacen una bajada Y te dicen Mirá Vos fijate que esta mujer Está pasando por esta situación Entonces ahí vos comprendés Y ahí ya te da herramientas Como para que vos Después corporalmente Puedas representarlo Y trate de transmitir eso Que si vos tuviste la suerte De poder verlo Por lo menos de mi parte Me pone muy feliz Que pudés transmitir Eso que mi cuerpo Quería contarte Porque a veces La palabra Bueno, se entiende Pero corporalmente Estoy diciendo lo contrario Entonces Si yo no me siento Con las piernas cerradas Si no hago gestos De mujer Si no tengo las uñas pintadas Y los gestos Y la cara Si todo eso no acompaña Estoy haciendo cómo Y no termino sintiéndolo Y cuando vos lo sentís Es distinto Porque sale más natural Más fácil Pero hay que llegar a eso Gracias a un trabajo previo Y te voy a confesar algo A ver Yo le dije a Yamil Cuando empezábamos con esta obra Que no iba a poder Hacer de Virginia Y le renuncié Le dije Mirá a Yamil No puedo No puedo No voy a poder No puedo No, no, no No encontraba el personaje No encontraba la voz No, no, no No encontraba nada Y bueno Ella apostó Y me dijo Yo sé por dónde Vos estás pasando Te voy a dar tiempo Porque lo vas a conseguir Lo vas a lograr Porque yo sé Sé, sé y sé Y a mí tengo que decir Muchas gracias Por haber confiado En ese primer momento Que ni yo confiaba en mí Estaba preocupadísimo Sí Porque se había quedado Enganchado con otro personaje Claro Entonces No encontraba cómo Y yo ya lo había visto Vos viste a Virginia en él Sí, yo ya había visto Entonces yo estaba tranquila Comodía Sí, sí A cada actor En el personaje que tiene Cada uno Está Delineado Marcado ese Vos dejate a vos Sí, sí Fijate Martita Yo, Yamil Doy fe de tu trabajo También de Walter Que además de compañero De teatro Vos, profe mía De teatro Doy fe de cómo trabajan Los dos En especial Me parecía Especial Tenerlos en mi programa En mi humilde espacio Que compartimos Y la verdad que Yo siento que es una obra Que se ve así De efectiva Que uno la puede recomendar Sin ningún problema Que la gente Le guste más o menos Va a pasar un lindo momento Se va a reír Se va a quedar con algo Para su casa Son personajes auténticos Son creíbles Son Ya lo vemos con Rosa Rosa Con Rosa cuando ingresa Es una señora Que está decorando Acomodando cosas de su casa Rosa Pablo ha creado Una cosa Maravillosa Moderador Esa Era lo que queríamos Sí Fijate que La personalidad de Pablo Es más eléctrico Es más inquieto Entonces fue todo Todo un trabajito Todo un trabajo No fue fácil Ahora sí Te enfoco ahí Digo que no fue fácil Porque yo La primera vez Que hablo con ella Y Te sorprende Porque Claro Uno tiene una forma De pensar Y uno a veces Se equivoca Porque tiene que Darse cuenta Que El ojo que te mira No es la O sea Con la óptica Con que vos miras No es la óptica Con que te mira Y ahí cambia La diferencia Ella como bien dijo Walter Que es la reflexión De la dirección Porque ella ve más allá Que el actor Porque vos pensás Que lo que estás haciendo Es perfecto No Pero ella Te ve desde Desde el ángulo De espectadora También Entonces ella quiere ver Como directora Y como espectadora Y quiere esto Y eso es bueno Lo que decía ella Que yo soy muy lácteo Mis compañeros Te lo decían Y eso es así Y tengo que mostrar Unas cosas Que dijo ella Yo no quiero Hombres que hagan De maricas Porque vos Si hacés una marica Es un poco Feo Porque Parece que tomás A la chacota Más tratando De los temas Que se trata la obra Entonces El hombre Como dijo Walter También Tenés que ponerte En la piel De una mujer Vos sos mujer Quizás A mí Que por el timbre Vos no me ayuda Pero Como dijo Los gestos Las actitudes Los demás Se dice Que tiene que Rosa Hace que Digamos Bueno Una elegancia Especial Deja pasar la voz Que Pero bueno Te ataco Por esa señora Fina Elegante De buenos modales Dulce Y bueno Y lo bueno De todo esto Lo que ha creado La directora Es el contraste Que hay Con cada personaje Vos fijate La postura De Rosa La postura De Esther De Carmen De Virginia Y de Raquel Hasta el vestuario Es tan particular Es como Que vos decís Yo la veo A mis compañeras Es como Es así Yo a veces Le digo Veo a Esther Y me hace acordar A una vecina Que tengo Es así Pero a mí Era la Julia Del barrio Y lo mismo Que digo él Eso es lo lindo De todo esto Y fuimos a comprar El vestido Indicado Después de ver Y ver Y ver Y ver No Ese es para Rosa Ese es para Este Vos sabés Que pasó Que un día Me cita ella Y me dice Vamos a comprar La ropa Porque bueno Esto Y Un vestido Y yo revolviendo Y había sacado Como 200 vestidos Que se yo Tú 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 Le digo Este es para Rosa Y me dice Yo también lo vi Y ese vestido Lo estrenamos nosotros Es un vestido de fiesta Vos fíjate Que ella lo había visto Al principio La mujer fue Y lo archivó Yo llegué a la tarde Y ella sacó Un montón de ropa Y que voy a sacar Ese vestido de rosa Si Los dos vieron algo Lo habíamos visto Pero entró Con la etiqueta puesta O sea Entró a una feria americana Pero con la etiqueta puesta Yo digo Va a ser muy caro Cuando vino él Y dijo Ese Yo dije No, yo también lo vi de antes Y fuimos a ver el precio Bueno, lo pudimos comprar Porque vos viste Que esto del teatro independiente Tiene esas cosas Uno va buscando La mejor forma De encontrar Los precios Esto que lo otro Porque no tenemos Un productor Ni un sponsor Ni nada Viste como es esto Del teatro independiente Yo la verdad que Les quería agradecer Porque para mí Es muy especial Que esté en mi programa Y por lo que hemos trabajado Junto con Walter En teatro Por lo que Logramos Los laureles Que subimos conseguir Porque vuelve el teatro Al barrio Y a mí Así que Que tengan tanto éxito Que les vaya tan bien Que hayan conseguido Un teatro tan lindo Allá por Palermo Que la obra siga Llerando Funciona Me parece a mí Que es muy importante Y bueno Te felicito Los felicito a ambos Seamos tres Muchas gracias Gracias a vos Por esta oportunidad Y a los compañeros A Ariel A Marta Y a Damián Que forman Amigas Desgraciadas Así que bueno Gracias De mi parte Felicitarlos Porque La verdad Que como Yo la verdad Es que vi A cinco mujeres Me resulta muy extraño No ver a Rosa Acá Este Y como Vos decías Que Cada uno Fue encontrando Y Y realmente Formando un personaje Único Inigualable Inigualable Y Me reí mucho Había momentos Que te reías Y momentos Que Que te movilizaba Y al final No te quedaba otra cosa Que reír Volver a reír Tiene una mezcla de emociones Lo que pasa Que a mí me pasa Muchas veces Que te tentás Y no sabes Como para una Porque Rosa De todo A veces me tinto Con ello Y Tienes que hacer cosas Porque a mí Me hacen tentar Yo me río Los escucho y me río Hoy por ejemplo Me pasó Que yo nunca Lo había visto A mis compañeros Cuando estaba Haciendo la escena Había un espejo Grande al lado Y decía Marta Y lo miraron Y me decían Porque me decían Vos te reíste Sí Veía las caras Que ponía Este Wally con Raquel Y es lindo eso Porque yo los escucho Y los escucho Como se ríe Y todo Pero hoy tuve la oportunidad De verlo A través del espejo Las caras Y los gestos Que es maravilloso Y me causó Muchísimas gracias Porque vos Si bien digo Lo escuchás Te reí Pero hoy Perdón las caras Es otra cosa Y los movimientos Que hacen los compañeros Y eso me causó Muchísimas gracias Fue muy lindo Qué lindo Bueno aquí cerramos De milla el lugar Muy contento De que la función Se haya trasladado Hasta acá Así que Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias A mí Gracias por venir Mi amor Ay bien Bueno